Música Nuevamente tenemos la visita de nuestra licenciada en psicología nuestra porque pertenece al staff la psicóloga Fanny Masaro quien nos visita hoy con un tema importantísimo ya se lo contaremos pero primero le vamos a dar la muy bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes espero que se encuentren bien y que puedan disfrutar de este momento y que puedan en realidad en sus hogares generarse preguntas crearse dudas reflexionar sobre este tema que en realidad es muy simple y a la vez es muy complejo Bueno, muy bien Fanny, ¿cuál es el tema que traes a la mesa entre nosotros para que ellos y nosotros podamos compartirlo y sentirnos en sintonía? Creo que hoy vamos a trabajar sobre o mejor dicho vamos a charlar sobre cómo aceptar las diferencias entre nosotros, digamos ¿Entre los seres humanos? Entre los seres humanos, entre hombres y mujeres entre las diferencias entre generaciones la diferencia entre parejas o sea, ¿cómo hago yo para aceptar que tengo un otro frente a mí completamente diferente? que en realidad esto tiene que ver y que es parte del amor ¿Sí? O sea no solo del amor como pareja sino como del amor de la vida misma o sea y creo que parte en realidad yo cuando leía sobre el tema se me ocurre se me ocurre nada que tenga que ver con la genialidad pero de repente la reflexión me lleva a vincularlo con esta parte de la Biblia en donde Jesús decía que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos Es tan difícil O sea, esto tiene que ver con el amar al otro ¿Sí? O sea, estamos hechos para amar ¿Ese amar qué significa, digamos? O sea, aprender a aceptar al otro diferente a mí con sus defectos y sus virtudes pero el secreto está en realidad en el momento en que yo aprendo a aceptarme a mí mismo cuando yo aprendo a amarme porque si yo digo amo a tu prójimo como a ti mismo tengo que ver cuánto me amo yo para aprender a amar al prójimo Claro ¿Sí? Lo que pasa es que uno siempre la mirada está hacia el otro no nos miramos nosotros sino hacemos un espejo Exactamente es más fácil Claro Es más fácil porque genero y construyo una visión crítica una visión juzgadora con respecto a lo que el otro hace o deja de hacer en relación a mí o lo que tenga que ver conmigo Entonces hago a un lado y me olvido ¿Sí? de quererme y de aceptarme para poder querer y aceptar al otro ¿Sí? Entonces un poco ahí está el juego digamos ahí está el momento en donde o mejor dicho la clave en donde a mí me permite poder compartir y convivir con las virtudes y los defectos de las personas que están a mi alrededor o simplemente el hecho de poder compartir con otras personas que no tenga que ver solamente con mi núcleo familiar o con mi núcleo laboral a veces para poder entender y aceptar lo que está relacionado con otras culturas ahí había en una de las lecturas que yo hacía al tema hay un claro ejemplo que la verdad que me gustó porque bueno una persona fue al cementerio a llevarle flores a bueno a la tumba de no tengo presente ¿A un ser querido? Sí, a un ser querido a llevarle flores a un ser querido y cerca de él o de manera contigua había una persona que también le llevaba una ofrenda a otro ser querido pero era un chino y el chino le ponía arroz como ofrenda entonces el señor le dice supongamos que sea de nuestra cultura ¿no? De nuestra cultura sí, sí, sí para diferenciar para diferenciar le dice señor ¿usted piensa que su ser querido se va a comer el arroz? y entonces él le dice sí en el mismo tiempo que su ser querido venga a oler sus flores entonces ¿cuánto digamos estoy yo preparado para poder ver y aceptar las diferencias del otro sin que me dañe sin que me lastime ¿sí? o sin creer que mi verdad es la única verdad es ahí en donde uno tiene que trabajar porque no es así como les digo o sea cómo aprender a aceptar las diferencias de los demás es simple pero es complejo cómo lo llevo yo a la realidad cómo hago en la práctica cotidiana desde qué lugar yo puedo construir buenos vínculos sin interpretar que el otro lo único que quiere hacer es dañarme o que no no hace lo que yo quiero o sea ¿quién soy yo desde el lugar en el que estoy para creer y entender que los demás tienen que hacer lo que yo creo o lo que a mí me parece? ¿sí? y ese yo es el otro también el problema es todo lo que yo pienso y qué cosas o sea qué pensamientos yo voy construyendo y cuáles son los sentimientos que aparecen en función de la conducta del otro ¿sí? si yo construyo pensamientos negativos ¿sí? y creo y genero sentimientos negativos como ser la bronca el odio la resignación el mal humor la envidia o sea son todos sentimientos que me van a llevar a creer que todo el mundo se comporta de esa manera conmigo si yo hago una lectura de alguien que veo que por ejemplo su actitud o sea tiene una actitud muy egoísta y entonces yo hago un recorte y lo único que veo es que en todos los pasos o actos de la vida es que es una persona egoísta pero eso es una parte de su persona entonces me centro en eso y yo genero una creencia sobre sobre lo que estoy leyendo de él y me privo de ver quizás cuánto tiene de humildad cuánto tiene de generoso cuánto tiene de bondad cuánto tiene para brindar cosas positivas ¿cómo llegar a un acuerdo entonces con uno mismo no frustrarse ante la actitud del otro y tratar de minimizar algunas cuestiones y soledad otras ¿cómo hacerlo? porque no es tan fácil somos seres humanos de tenerme a pensar de tenerme a pensar y uno quisiera cambiarlo eso es imposible ¿no? yo quiero cambiar al otro quiero que piense como yo porque no entiende lo que yo quise decirle tal cosa e interpreta a otra entonces ahí está también el choque de de pensamientos cuando uno intenta el cambio el cambio del otro de hecho pero a ver si yo insisto en esa en esa postura lo más probable es que no sostenga el vínculo claro no lo sostengo lo rompo ¿por qué? porque hay un montón de cosas que me separan del otro esto también está relacionado y acá se va a generar y se va a disparar esta cuestión que hoy se habla mucho del bullying eso lo vamos a hablar en el próximo programa esto está íntimamente relacionado con eso si lo que pasa es que hay un contenido de agresión muy importante pero si yo me posiciono desde el lugar en donde el otro tiene que creer pensar y sentir lo que yo pienso siento y creo estoy yendo hacia el fracaso del vínculo con quien sea que lo esté estableciendo si porque en realidad el éxito está en entender o pensar que hay otra persona que puede compartir conmigo diferentes momentos o la vida misma y que no tiene por qué creer sentir y pensar igual que yo y podemos seguir enfrentando el mundo tomados de la mano desde la diferencia claro y ahí puedo ir un poco hacia la pareja es fundamental cuando el otro ya sea el varón o la mujer hace un mea culpa y dice bueno yo debería cambiar en ciertos aspectos para mejorar la relación y cuando uno comienza a pensar porque esto lo hablamos con muchas personas porque quien no habla de este tema yo no sé cómo hacer para cambiarlo no sé cómo aceptarlo entonces uno de los dos me parece que tiene que mirarse a sí mismo bien hacia adentro y empezar a callar a veces y no mandar tanta verborraje hacia afuera que por ahí produce profundos dolores y resentimientos además que cuesta mucho olvidarlo exactamente es ahí en donde nosotros decimos lo que no tendríamos que haber dicho y es en donde genera la herida por eso te decía en un momento que tiene que ver con todos los sentimientos negativos que yo me creo sobre una situación sin detenerme a pensar realmente qué es lo que está sucediendo que como reiteradas veces ya lo he dicho o sea la única manera de resolverse es a través del diálogo no hay forma no hay otra manera o sea sentémonos dialoguemos a ver a mí me pasa que esta parte o esta actitud tuya me molesta me lastima que lo más probable que tenga que ver con mi historia lo más probable que tenga que ver con la manera en la que a mí me criaron o mis experiencias de vida las cosas que me tocaron ver vivir sortear para poder seguir estando y de repente son cosas que están muy guardadas y que salen a la luz en este interactuar entonces bueno a ver qué está pasando por qué a mí me molesta y quizás el otro no se está dando cuenta de eso porque vivió otra parte tuvo otra experiencia se crió en otro contexto familiar donde cada una de esas familias y de esos espacios tiene su propia cultura tiene su propia creencia de vida tiene su propia manera de vivir de creer de sentir entonces no te olvides que cuando se cruzan dos personas se cruzan dos culturas diferentes de dos mundos diferentes aunque sean del mismo país de la misma ciudad del mismo pueblo inclusive del mismo barrio o sea todo aquello que te toca lo que te tocó vivir en tu espacio en tu ambiente en tu historia de vida lo más probable que no sea parecido a lo mío o sea podemos coincidir en un montón de cosas pero esas diferencias son las que a veces nos tienen que acercar o sea poder creer que siendo diferentes podemos seguir manteniéndonos juntos mantener el vínculo desde cualquier ámbito entonces como para finalizar deberíamos dejar esas interpretaciones subjetivas que nos dominan e intentar mirar el otro lado de la persona y no ese ese lado tan oscuro que con el que nos quedamos no suponer ni suponer o sea no supongas que aquel piensa o siente igual que yo no supongas o sea muy interesante no lo leas no lo leas desde lo que desde lo que a vos te causa y de lo que vos sentís exponé preguntá animate a a entender qué quiere decir el otro con esas diferencias licenciada eso parece sencillo pero a veces no se logra siquiera el acercamiento cuando los vínculos por ciertos motivos abruptamente se cortan entonces no se puede llegar al diálogo por lo lamentable porque ahí prima el enojo prima todos los sentimientos negativos digamos o sea me dejo llevar por todas las emociones negativas y no le doy no le doy lugar a la cautela de ser precavido y intentar el acercamiento y el diálogo o sea actúo por impulsividad y hago una coraza un mecanismo de defensa o sea me enojo no te hablo no dialogo y supongo que lo que pasó lo que pasó y vos te quedás con con tu creencia y bueno y el otro obviamente tiene su postura y tiene su su forma de ver sobre lo mismo entonces bueno toman caminos distintos la raza humana tan compleja y tan igual a veces no así es bueno por ahora muchísimas gracias pero un tema para seguirlo porque a mí me quedaron cositas adentro que me vibran pero quiero hacer un compromiso nosotros con la licenciada Lucrecia Kripoich iniciamos al principio del programa sobre el bullying después sobre el cyberbullying pero me gustaría afianzarlo contigo Fanny así que te comprometo para el próximo porque es algo que nunca está de más y máxima en estos momentos en que como que hay un rebrote del bullying en todas las manifestaciones de edades ¿no? entonces sería interesante que lo preparemos para nuestro próximo diálogo ¿qué te parece? sí, sí no hay problema creo que y ahí también vamos a ayudar en el caso de los adolescentes a acordar y no diferenciar perfecto ¿te parece bien? sí totalmente cuando quieran estamos a su disposición muchísimas gracias y como siempre muy bienvenida nos sentimos orgullosos entre nosotros de tenerte y seguramente a ustedes también gracias a ustedes que tengan buenas tardes te siguen gracias 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 Gracias.